Sentado en la mesa de un bar Yo me quiero desahogar Quiero matar mi tristeza Que conmigo va a acabar Sirva trago cantinero Y no me vaya a cerrar Quiero olvidar a la ingrata Que me ha sabido engañar Lo noto muy triste mi amigo En que lo puedo ayudar Si le sirve de consuelo Yo lo puedo aconsejar Deja que siga su ruta Que un amor nuevo vendrá Mejor brindemos amigo Que viva la libertad Si la perdonas te digo De la volver a jugar Parece muy fácil mi amigo Que ahora yo pueda olvidar A la que vivió conmigo Y me juro amor leal Me hace falta su cariño Ya no la tengo en mi hogar Sirva trago cantinero Quiero tomar y tomar Fabio Maecha El que las hace El que las hace las paga Y otro se las va a cobrar Así es la ley de la vida Un amor se va y otro vendrá Brindemos por un despecho Y vamos es a tomar Aunque no sangre la herida Nadie es de nadie en la vida Lo tenemos que aceptar Baja ladrona no olvida Esa es la pura verdad Si la perdonas te digo De la volver a jugar